El Ministerio Público comisionó a Fiscal 25 del Estado Táchira José Manuel Sandoval para investigar la muerte del estudiante José Gregorio Pérez Caicedo, de 20 años, quien resultó herido durante una manifestación ocurrida este jueves 15 de junio en la población de Rubio, municipio de Junín, de esa jurisdicción. De acuerdo con la información preliminar, en horas de la tarde de este jueves, la víctima se encontraba en una manifestación que se llevaba a cabo en el sector cuando se suscitó una situación irregular en la que Pérez Caicedo recibió un disparo en el rostro. De inmediato el joven fue auxiliado y trasladado al Hospital Padre Justo del municipio Junín, donde llegó sin signos vitales.